¿Tenés ganas de comprarte un serum nuevo o una crema, pero te da miedo que aparezca la famosa purga? ¿Qué es la purga realmente? ¿Podrías estar brotándote a causa de ella sin darte cuenta? ¿Cómo evitarla? Te cuento todo en este video. Hola a todos, hola comunidades y munis, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy quiero que hablemos de uno de los temas más temidos en el mundo del skin care. Un tema tan temido por muchos que parece una leyenda urbana o una historia de terror que va pasando de generación en generación de amantes del skin care. Hablo de la tan temida purga. Fuera, fuera purga, fuera purga. Si ustedes consumen contenido de cuidado para la piel, seguramente la escucharon nombrar. Ya sea en videos de YouTube, en TikTok, o a lo mejor alguien les contó que no usaban tal o cual producto porque le había producido purga. La verdad es que hay mucho que se dice respecto a este cuadro. He escuchado cosas que son ciertas y cosas que... no tanto. ¡Exijo venganza! ¡Quiero venganza! Es por eso que se me ocurrió hacer este video. Vamos a dejar en claro qué es y qué no es la purga y si se puede evitar o tratar. Arranquemos entonces por el principio. ¿Qué es la purga? Y acá quiero hacer una salvedad. ¡Ya cómete la maldita naranja! Tenemos la purga real y la purga no real. La purga real es un cuadro que puede aparecer en la piel de personas con tendencia a tener granitos cuando usamos determinados activos en nuestra rutina de skin care. Hablo de activos capaces de acelerar el proceso de recambio de las células epidérmicas, exfoliar y o destruir bacterias rápidamente. Cuando usamos uno de estos activos, la piel se recambia más rápidamente. Células viejas se desprenden, bacterias se destruyen y aparece en la piel la tan temida inflamación. La piel está desorganizada. Los poros se ven invadidos por restos celulares, bacterias que están siendo destruidas. Es todo como un montón. En pieles no predispuestas, a lo mejor no pasaría nada. Pero en pieles con tendencia a tener lesiones inflamatorias, con tendencia a tener acné, este baldazo repentino de inflamación y caos puede precipitar la aparición de nuevas lesiones. Imagínense ser una piel sensible, ya un poco inflamada, con tendencia a tener muchas bacterias, con tendencia a que se le tapen los poros, llega un activo que nos dice que la piel se va a recambiar más rápido, que nos decapita parte de nuestra estructura más superficial y además, como si fuera poco, agarra a los tiros a las bacterias que vivían en nosotros. Es así que las personas que sufren de este proceso llamado purga, ven que comienzan a sufrir de más lesiones de acné de las que tenían antes de empezar a usar el producto en cuestión. La purga es, sin dudas, un factor muy importante y determinante para que muchos pacientes decidan suspender el uso de muchos tratamientos. ¿Quién no ha conocido a alguien que dice que dejó de usar tal o cual producto porque le dio más acné? Puede ser un cuadro de purga. ¿Cuáles son esos activos capaces de desencadenar un cuadro de purga? Primero, los retinoides. Sin dudas, los principales causantes. El adapalene, la tretinoína, la isotretinoína, el retinol, son capaces de estimular la aparición de lesiones en personas predispuestas. Muchos pacientes que van al dermatólogo para recibir un tratamiento para el acné, comienzan a usar un retinoide y se brotan más. Esto, muchas veces, lleva a que descontinúen el tratamiento y no quieran volver a la consulta. Después también tenemos a los alfa hidroxiácidos, que son activos capaces de generarla también. Hablo del ácido glicólico, el ácido mandélico, etc. Después tenemos a los beta hidroxiácidos. El ácido salicílico no es tan frecuente como los retinoides, pero puede, en algunas personas, generar purga. Una vez que la purga aparece, es cuestión de tiempo para que resuelva. La purga es transitoria. Con el correr de las semanas, la piel se acomoda a la nueva forma de trabajar que le propone el activo que introdujimos a la rutina y hacen las pases. No se forman más lesiones. Es importantísimo tener paciencia y que no nos gane la ansiedad. La purga es transitoria. Créanme lo que les digo. ¿Qué podemos hacer para evitar la aparición de la purga? Lo más importante es introducir los activos de a poco. Si se compran un retinoide, un alfa o beta hidroxiácidos, no los usen de movida todas las noches en toda la cara. Especialmente si tienen una predisposición a tener granitos. Estos activos pueden resultar irritantes y en pieles predispuestas, como dijimos recién, pueden contribuir a que aparezcan nuevas lesiones de acné. Por eso, mi recomendación es siempre comenzar día por medio con estos activos de manera sectorizada. No los usen todos los días en toda la cara. Comiencen día por medio, por determinados sectores y aumentando la zona de aplicación a medida que pasan los días. Por ejemplo, se compran un retinoide. Ok, no lo apliquen en toda la cara el primer día. Úsenlo, a lo mejor, el primer día solo en la frente. Próxima vez, aplican en la frente y una mejilla. Próxima vez, en la frente y lado. Mejillas. Y así sucesivamente. ¿Qué podemos hacer en caso de que la purga ya haya aparecido? ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? Primero, no desesperar. No entren en pánico, por favor. Yo sé que el primer impulso es tirar el producto. No usarlo nunca más y meter la cara debajo de la almohada. Bueno, no. Esa no es la solución. Cuando las lesiones aparecen, debemos tratarlas como trataríamos a un acné común y corriente. Con productos diseñados para hacer que estas lesiones evolucionen más rápidamente. Hablo de utilizar activos tales como el ácido salicílico o el peróxido de benzohilo de manera puntual sobre las lesiones. Obviamente, debemos acompañar todo este proceso con el uso de un limpiador, un hidratante y un protector solar. La pregunta del millón es... ¿Suspendemos el activo que desencadenó la purga? La respuesta es no. Podemos disminuir la frecuencia de uso y la cantidad de producto a aplicar, pero no hace falta suspender el activo. De suspenderlo, corremos el riesgo de que la purga vuelva a aparecer. La próxima vez que incorporemos el activo en nuestra rutina. En caso de no poder controlarla, obviamente, mi recomendación es que acudan a su dermatólogo para que pueda asistirlos y les dé las mejores recomendaciones para tratar su caso en particular. Como les decía, luego tenemos la llamada... Falsa purga. Esto se va a poner feo. La falsa purga es la aparición de irritación y posteriormente granitos cuando comenzamos a utilizar un determinado activo. Es muy frecuente que empecemos a utilizar un activo que irrita nuestra piel y tiempo después empecemos a notar también que nos aparecen pápulas o pústulas. A diferencia de la purga real, este cuadro puede aparecer cuando usamos retinoides, alfidroxiácidos, betidroxiácidos, vitamina C, niacinamida, neoglucosamina, etc, etc, etc. Este cuadro puede aparecer con cualquier activo capaz de irritar la piel. La irritación en la piel es producto de la acción directa del activo. A lo mejor porque está en una concentración demasiado alta. A lo mejor porque tenemos algún grado de alergia. A lo mejor porque nuestra piel es demasiado sensible. La inflamación generada promueve la aparición de granitos y terminamos por desarrollar lesiones que antes no teníamos. A diferencia de la purga real, esta reacción no es transitoria. Si nosotros seguimos usando el activo o el producto, la reacción es cada vez peor. No solo los granitos, sino la sensación de tirantes, resequedad o ardor que se genera en la piel. Sin dudas, es mucho más molesta o dolorosa que la purga real. Tiene como característico que al suspender el producto o el activo que estábamos usando, el cuadro revierte. Sin necesidad de usar otro tratamiento específico. Es muy frecuente leer en redes sociales personas diciendo que tal o cual producto les generó purga. Y en realidad no tienen ningún activo capaz de generarla. La respuesta es esto. Estamos frente a un cuadro irritativo. ¿Y cómo podemos evitarlo? Primero, incorporando el producto que sea de manera paulatina. Día por medio, de manera sectorizada. Segundo, evitemos los porcentajes altos en caso de no haber usado nunca el activo en cuestión. A mayor porcentaje, mayor riesgo de irritación y molestias. Esa falsa idea que existe de que mayor porcentaje, mejor, es falso. No siempre esto es bueno. Corremos el riesgo de sufrir este tipo de cuadros. Tercero, combinemos nuestros activos irritantes con productos hidratantes, calmantes, reparadores, que ayuden a contrarrestar los efectos no tan buenos que se puedan generar. Por ejemplo, no es lo mismo usar retinol solo que retinol junto a una crema hidratante en una misma rutina. Usándolo solo, corremos un gran riesgo de tener molestias, dolor, irritación. Si usamos la crema hidratante, las chances de todo esto son menores. Habiendo hecho la distinción entre purga real y la falsa purga. Hay otro cuadro del que me gustaría hacer una mención. Quiero hablarles de los brotes. Cuando nosotros sufrimos de acné, existen momentos donde estamos más brotados que otros. Son momentos desencadenados por cuestiones alimentarias, hormonales, ambientales, emocionales, etc. Estos momentos se aprecian en nuestra piel como la aparición de más lesiones. Más pápulas, más pústulas, más nódulos, más comedones, etc. A estos cuadros llamamos brotes. Brotes de acné. Muchas veces sucede que nuestro acné está cursando un brote y justo nosotros nos compramos el limpiador que está de moda o la crema que tantas veces vimos en TikTok. Empezamos a usarlos y nuestra piel tiene más granitos. No es una purga real, no es una falsa purga, es un brote de acné. El pobre nuevo producto tuvo la mala suerte de coincidir con la aparición del brote y no tiene la culpa. Nuestro dermatólogo puede ayudarnos un montón para hacer la distinción entre estos tres escenarios posibles. Para que tengan una idea general sobre los brotes. No suelen estar asociados al uso de productos tópicos. Suelen aparecer en personas que no tienen controlado su acné y que por ende tienen muchos periodos de mejoría y empeoramiento con más y menos lesiones. Son más frecuentes en personas que sufren de acné y no tienen un tratamiento adecuado. Con tratamiento adecuado hablo de tratamiento tópico, bioral, el que sea. Los brotes difieren mucho entre una persona y otra dado sus distintos orígenes posibles. Se los ve mucho en periodos de mucho estrés como por ejemplo fin de año, periodos de exámenes, etc. Es muy importante que en caso de estar sufriendo de brotes recurrentes acudamos a nuestro dermatólogo a que nos ayude a resolverlos. Si a los brotes le sumamos una purga real o una purga falsa podremos terminar por desarrollar un montón de lesiones dolorosas que terminen por afectar no solo nuestra piel sino también nuestra autoestima. Es muy importante que ante la aparición de granitos nuevos no demonicemos el producto que acabamos de comprar sino que analicemos detalladamente el cuadro. ¿Es una purga realmente? ¿Es una falsa purga? ¿No será que ya venía brotándome porque estoy súper estresado? Fundamental. Ante la menor duda o consulta no duden en ver a su dermatólogo. Los va a ayudar un montón para tratar el cuadro del que se trate. Si les gustó este video por favor denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram. Me pueden encontrar allá como arroasimón.oscarano. Cuéntenme acá en los comentarios si alguna vez sufrieron de purga, de una falsa purga o si suelen tener brotes de acné. Y yo los veo en el próximo video.